Al tiempo que la Société Générale de Surveillance, SGS, ganaba en México la concesión para ser el perito independiente que validaría las obras en la refinería de Cadereyta a finales de los 90, se enfrentaba a un juicio por sobornos en Pakistán. La compañía fue sentenciada por haber pagado a la ex primera ministra de ese país, Benazir Bhutto, asesinada en diciembre de 2007 para conseguir contratos. El caso llevó a su esposo, Ali Asif Sardari, a la cárcel y desempolvó una trama de corrupción con bancos y abogados suizos. SGS ha sido acusada de efectuar controles laxos para mercancía de varias aduanas en África y de haber validado erróneamente la operación de una fábrica en Bangladesh, que luego colapsó, dejando 64 trabajadores fallecidos. Al mismo tiempo, la empresa, que comenzó como una pequeña auditora Suiza, ha comprado compañías locales en todo el mundo y ha diversificado sus servicios hacia la minería, el petróleo, el carbón o las aduanas, hasta contar con 50 mil trabajadores y más de mil oficinas. Lo que nunca había hecho es revisar causas de siniestros ni determinar si una explosión fue causada por un accidente o un atentado. El gobierno de Enrique Peña Nieto le permitió estrenarse en este empeño, justamente en los días en que el director de SGS Internacional, Chris Kirk, venía de viaje en México. La visita era para establecer una estrategia de crecimiento con la que SGS busca duplicar su valor de mercado para 2015. A pesar de los nexos de la empresa con los hermanos Briviesca, con el caso Shenley Yegon, con el proyecto Dragon Mart y con casos de sobornos, su avance en México parece imparable y su relación con el gobierno resulta cada vez más estrecha.